Si la noche hablamos, no vamos a pasar, no era frustrante Se van a morir, no vamos a morir, no vamos a morir Los huevos, no vamos a morir No vamos a morir, no vamos a morir Vivas pulinas, vivas los dos, vivas mi verga, mi suficie boca Puti, una, condena, no voy a violar, no vamos a morir Es día que te gusta, no vamos a morir, no vamos a morir Se van a morir, no vamos a morir No vamos a morir, no vamos a morir, no vamos a morir No vamos a morir, 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 no ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal!